El mal, revertir los chices, rellenar armas y para efectos. Si le das a tabulador, antes sabían nueve muñecas malas. Nos quedan ocho para matar. Hay que quemar ocho muñecas. Si tabulas, hay que quemar todas las malas esas, así que... Pero antes no... Hay diez, has dicho. Hay diez. Nueve, hemos quemado una, hay ocho ahora. Vale, vale, vale. Yo digo, porque si eran diez es que la buena también contaba, pero no, no creo, será la... No, 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 la buena, la cabrea. La cabrea, claro. La cabrea. Vamos por la... ¡Choco, choco, choco! ¡Choco, me dio esto! ¡Córre, córre! ¡Córre, córre! ¡Córre! ¡Córre! ¡Aaah! ¡Eso tenía muñeca! ¡Aaah! 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 ¡Que no tenía miedo! ¡No la coge ya, eh!